Sí, por supuesto, ¿no? Los fantasmas de aquella final ante Tigres donde también abandonó, lo deben perseguir y no quiere que le ocurra de nuevo al ecuatoriano. Pues aquí viene el servicio a profundidad, la tiene Gigliotti, la tiene Gigliotti. Gigliotti que le pega, ¡gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Gigliotti le mete un derechazo. Me parece que con la colaboración de Talavera, el equipo de León está ganando uno por cero en los once y medio. El Puma Gigliotti entró en la ida para hacer el empate de los leoneses y ahora como titular.